Bueno, ayer tuvieron un repaso Sí, ayer un poco revisamos Algunas cosas Activen los micrófonos Pónganlas Si pueden, por favor, pónganlas Las imágenes No importa, estamos todos igual Estamos despeinados, informados Y me levanté Y me puse a leer, no hay mucha opción acá Lectura, silla Uno tiene cara de caprex ¿Saben lo que es el caprex, no? ¿No saben? Esto está grabado No, ni idea El mandato Otorgado a un incapaz Para que realice un acto Con representación directa El contrato celebrado Frente al tercero es válido Y obliga al mandato El que puede alegar la incapacidad Es El mandatario Incapaz O sus representantes legales Frente a quién? Frente al mandante ¿Está claro? O sea que no quedaría obligado directamente El mandatario El mandatorio nunca queda obligado El mandatario ejecuta la voluntad del mandante Eso ya lo vamos a ver cuando tuvimos mandato El contrato de mandato en particular Pero el mandatario Recuerden esto Cuando hablamos representación ¿Sí? Hay mandato con... O sea, hay representación directa Y hay negocios no representativos En la representación directa O negocios representativos El que actúa en nombre del representado ¿Sí? Es un mero ejecutor de la voluntad del representante Y lo obliga directamente representado Es el caso típico de mandato Con representación Cuando el mandatario Actúa por cuenta Y orden del mandante ¿Está claro? Cuando el mandatario actúa Por... En nombre propio Y por... Y actúa en nombre propio Pero por encargo de su mandante Ahí es lo que se llama la comisión Es lo que se llama el mandato sin representación Ahí es donde queda El que ejecuta el acto Negocio no representativo Queda personalmente obligado En ese caso el mandatario El representante ¿Entiendes lo que digo? Claro ¿Se acuerdan esto? Mandato Negocio representativo Si no representativo Por eso un caso típico La gestión de negocios Eso ahí se va a decir Es la gestión de negocio Porque actúa en nombre Actúa en nombre propio Pero en beneficio del El interés ajeno De quien Es el dueño del Del interés ajeno Pero recuerden también Que la gestión de negocio Para que haya gestión de negocio No tiene Tiene que haber un motivo Tiene que haber un motivo Razonable ¿Sí? No debe corresponder A una liberalidad No debe haber Intensión de Liberalidad Y No debe hacerlo En interés propio ¿Otra pregunta? Yo tenía una duda En cuanto En cuanto al contenido De la cláusula A cuenta de precio Que creo que La plantearon Los martilleros La seña penitencial Puede ser Pero como que No me termino de entender El tema es el siguiente La seña El 1058 1059 En principio la seña Es confirmatoria Del negocio Entrego una suma En concepto de seña ¿Sí? En principio Confirmo el negocio Llámese un contrato De locación Llámese una compra Venida Salvo Que las partes Hubieran Pactado Que tiene carácter Penitencial O sea que Me puedo arrepentir En cuyo caso Pierdo El importe Que entregué Si es el que Se arrepiente O si se arrepiente El que recibió La seña Debe restituirla Con otro Tanto de su valor ¿Hasta ahí está claro? Sí, perfecto Eso es la seña El principio De la seña Hoy en el 1059 Es confirmatoria Antes En el 1202 Del código civil Era penitencial La seña El tema es mucho Más complejo ¿Por qué? Le digo Porque antes De la reforma Del 68 No los quiero Agobiar con esto Por ahí Pero antes De la reforma Del 65 No existía El pacto comisario Igual yo tenía La misma duda Que Josefina Sobre el tema A mí me surgió La duda Porque al leer Termino el concepto Y después Para que tengamos Una idea Antes En la reforma Del 68 No existía El pacto comisario Tácito El pacto comisario La potestad Que tienen las partes De que Ante el incumplimiento Resolver el contrato ¿Es así? Y vos No pactabas Expresamente Que en caso De incumplimiento En la otra parte Podías resolver El contrato Vos quedabas Atado Por el contrato Quedabas Atado Por el contrato Y solo podías Exigirle el cumplimiento Ante el incumplimiento Contractual ¿Se entiende Lo que digo? En los contratos Bilaterales Con prestaciones Recíprocas Donde Se entiende Implícita La facultad De resolver Que decía El pacto comisario ¿Está claro? Eso lo incorporó La reforma Del 68 Es decir Que si las partes Antes del 68 No pactaban La forma De resolver El contrato Uno quedaba Obligado Siempre a que El deudor Le exijas El cumplimiento Del contrato No podías Resolverlo Y pedirle daños Y perjuicios Entonces ¿A qué figura Se apelaba Antes de la reforma Del 68 Y de la existencia Del pacto comisario? Se apelaba A la seña penitencial Que era una forma De revocar De revocar La voluntad De salirse De un contrato ¿Se entiende Lo que digo? Se apelaba A la cláusula De pacto De venta Las cláusulas De venta Con pacto De retroventa Pacto De reventa Ya la van a ver En la compraventa Donde uno podía Salir Seu Cuando viene En el pacto Comisario De confirmatoria De confirmatoria De negocio Porque los negocios Se celebran En principio Para ser cumplidos El sistema Trata de que Siempre el negocio Sobreviva Por eso también Existe lo que Se llama La conversión Del negocio Jurídico Cuando no Se observa De alguna forma Etcétera El tema De a cuenta De precio Es un tema Que lo vamos A ver Normalmente Los martilleros En las operaciones Inmobiliarias Esto no va a ser Una pregunta El tema De cuenta De precio Pero se los explico Y después Cualquier cosa Lo charlaremos En otra clase Es aclaro Que no entra Dentro de una De la pregunta Pero el tema Era que Los martilleros Decían Bueno Tomaban una reserva Hacían una reserva En concepto De seña Y a cuenta De precio Y como principio De ejecución De un contrato Ponían En una Reserva Decían Reserva Y ponían Todo eso Vos decís Que tiene Principio De ejecución A cuenta De precio Principio De ejecución Del contrato Ya estás En el contrato Si tiene Todos los elementos Del tipo La seña Como puede ser En En Distinta Especies En calidad Vos podés Entregar En concepto De seña Un anillo De oro Podés entregar Una suma De dinero Podés entregar Algo De valor Entonces Eso era En caso Establecías La seña Luego cuando Formalizabas El contrato De compra Venta O supongamos De locación Obviamente Que Ya estabas Obligado Lo que pasa Que cuando Celebrabas El contrato Te tenían Que restituir Y era Algo que se Había dado En especie El anillo De oro O el cuadro O lo que sea Pero si se entregaba Dinero Y era una obligación De dar Una suma De dinero Entonces Ese dinero Se imputaba A cuenta De precio Y después Como principio Si yo compraba Algo Y entregaba En concepto De seña 10.000 dólares Esos 10.000 dólares Después Integraban Parte del pago Del precio De la operación Se firmaba Se imputaba A cuenta ¿Está claro Chicos? Perfecto Sí ¿Les quedó claro? Lo importante Igual acá Lo que estamos Preguntando Por ejemplo La seña La calidad De la seña Ahora Es confirmatoria No Es confirmatoria La excepción Es que Se pueda Repertir Las partes Sí En tanto Y en cuanto Hayan pactado Precisamente Que la seña Tiene carácter Penitencial Perfecto Más No Yo te decía Que tenía La misma duda Que ella Porque cuando Leí En Alterini Hablaba De que no Era confirmatoria Sino que Era confirmatoria Una Y después Hablaba De una Que era ¿Cómo se llama? Lo que dijiste Recién No me sabe No son confirmatoria Penitencial No son confirmatoria Y después Hablaba De una excepción A las confirmatorias Por eso Me surgió La duda Y el código En el artículo Decía que no Que eran confirmatorias Era confirmatoria Sí Está confuso Por eso Ustedes leen Ustedes leen En el 1059 Leen En el 1059 Entonces Dice La seña Es confirmatoria Del negocio Salvo Que las partes Hayan pactado El arrepentimiento ¿Está? Obviamente Que el Delini Te les digo Alterini Faseció En el 2014 2012 La reforma En el 2015 Él fue uno De los propulsores De la reforma Le aclaro De todas maneras Pero bueno Por eso También Viene el código A mano O Alejandro Borda También Pero ante esas dudas Yo tengo otra pregunta Si nadie Quiere preguntar En cuanto al Contrato De opción Que es un tipo De contrato Preliminar ¿Cómo es? O sea Se le da La posibilidad Al que tiene Que aceptar De poder Aceptarlo Un tiempo No lo entiendo Bien Tenés el contrato El contrato De opción Donde vos tenés La potencia De la oportunidad De poder celebrar Otro contrato ¿Sí? Optar por ese Contrato O no En alguna medida Está sujeto A una condición Ese contrato De opción ¿Está? Vos podés optar No sé cómo decir Contrato De opción A ver Vos podés Optar Por celebrar La compra Venta O la locación Del inmueble Que se ofrece Sobre una misma cosa De las partes Sobre una misma Más cosa Puedes Puedes tener Otro contrato En relación Que es Base del otro Contrato ¿Preguntas? ¿Cómo les fueron Los otros exámenes? ¿Bien? ¿Fueron así también De corrección En múltiples Y automática? No ¿Tenían Procesaristas La teoría General Depende De la materia Procesal Tomaron Diez casos Prácticos En 60 minutos Un poco Nos mataron Porque eran Diez prácticos Así que todo Da corregir De reacción Muy largo En penal Dos Que la otra Estoy cruzando Cuatro Multiple choice Y tres casos Prácticos Nos dieron Una hora y cuarto Y llegamos Bien con el tiempo A por lo menos Yo Y bueno Después Múltiples Yo sacas Les voy a dejar Una hora y cuarto Si van a tener tiempo Las preguntas No son difíciles O quieren Una hora y media Yo prefiero Una hora y media Pero por una cuestión De tranquilidad Que me sobre el tiempo Y no que me falte Pero una hora y cuarto Calculo que igual Como es autocorrección Les voy a dar Una hora y media Voy a corregir ahora Y les voy a poner En la Consigna Que es una Tienen una hora y media De diez A once Y media Yo porque Lo que pasa Con el multiple choice Lo que decía De multiple choice Que pasa Es que a veces Uno se queda leyendo Y hay que leer bien Porque como son respuestas Que pueden cambiar Una palabra Y esa palabra Define todo Uno tiene que leer Con tiempo Y cuando uno lee Las apuradas A veces Se equivocan Sabiendo Tienen que tener Tienen que tener Presente Que es secuencial Que no se vuelve Para atrás Les voy a hacer Les voy a poner Una hora y media ¿Quién más? Pregúntenme Algo más En cuanto a las preguntas También va a haber casos O sea Resolver Con los choice Pero casos El tema de los casos Yo te explico Va a haber situaciones Donde se plantean casos Pero lo que Ustedes No van a tener Es que desarrollar No, sí, sí Claro ¿Por qué? Porque la verdad Es que por ahí Pueden O sea En los casos Va a haber Dos o tres opciones Y ustedes van a decir ¿Cuál es la correcta? O puede ser Que ninguna sea correcta Eso lo van a ver Ustedes Y también puede haber Más de una correcta Después No No va a haber Más de una Solo una Es correcta Después Después por supuesto Yo estoy Dispuesto Estoy abierto A todas Las Consideraciones O críticas Que puedan Tener El examen Está claro Va a haber Un recuperatorio La semana que viene Por ahí El jueves Yo tengo Un asunto A la mañana Pero cualquier cosa Ordenamos un whatsapp Y podemos Llegar a Si tuvieron Algunas dudas Pero más que nada Es para tratar De superar Y de mejorar Los errores Que pueda haber Porque obviamente Puede haber Errores Involuntarios De nuestra En cuanto al Mandato En cuanto al Mandato Hay que Entra la segunda Parte Lo de Requisitos Del Mandante Y esas cosas ¿No? O vimos La representación No, no Obligaciones De mandato Acá Si las preguntas Van a atender Al tema De la representación Acá No hay Pregunta Que esté relacionada A las obligaciones De mandato Y mandatario Recuerden Que la teoría De la representación Se encarga De estudiar Los efectos Que realiza El representante En nombre De su representado O los efectos Que tienen Los negocios Calificados Como representativos O no A quienes Obliga En carga De esa fax Externa Bien En principio Sería En nombre propio El interés ajeno Por regla general Actúa en nombre propio Y con interés ajeno No actúa No realiza Un negocio Representativo Porque en el negocio Él es el que Se está obligando El que actúa En nombre propio En interés ajeno Es el que se está obligando Está realizando Un negocio No representativo Cuando hay Negocio Representativo Claro Pero cuando Siga En el caso De la gestión O el comisionista O el Aferro Cuando Hay negocio Representativo Cuando hay Negocio Representativo Cuando se actúa Por cuenta ajena Y el interés De otro Yo vengo En nombre Y representación De Coni Y acredito Esa representación La que se está obligando Es Coni ¿Está claro? Eso es negocio Representativo Y en medio Yo soy Un representante Es un mero Transmisor De la voluntad De su representado Entonces Ese es un negocio Representativo Caso típico El mandato Con representación Directa Cuando se actúa Por cuenta Y orden Del mandato Perfecto ¿Qué más chicos? Estoy pensando A ver Que lo puedo Refundir Las Ah, sí Bueno Yo en el código Lo que me surgió De duda Es si está bien Que yo lo leo De Mosaic Turraspe Es el tema De las minutas Y todo eso Que no está en el código Pero está las teorías ahí Y eso también se toma Y se va a tener en cuenta A partir de los libros Más allá de que el código No esté para expresamente Redactado Aunque no esté Pero eso Eso te permite Igual La base Del razonamiento Porque Eso te permite Es el camino Hacia el contrato Hoy por hoy Un poco Las cartas De intención O avances En alguna medida Pueden generar Alguna responsabilidad En algunos casos Pero todo eso Sí Me acordé La responsabilidad De los acuerdos parciales Por el daño Al costado Del contrato ¿Qué sería el daño Al costado Eso El daño En realidad Es la reparación Al interés negativo En caso De que se hubiera Entrado El contrato Si hay contratos Donde hay acuerdos Parciales Que se están avanzando Esos acuerdos Obligan Y generan La responsabilidad ¿Está? Depende De qué tipo De contrato Porque por ejemplo Contratos de empresa Los contratos de empresa De larga duración Son acuerdos Generan acuerdos Parciales Y que se avanzan En el objetivo Final Esos generan Responsabilidad Contractual En la medida Del acuerdo Parcial ¿Está claro Lo que digo? Ahora bien Si de repente Hay un contrato Donde Hay un acuerdo Para celebrar Un contrato Y luego Cualquiera De las partes Desiste Hay un principio De acuerdo Pero después Desisten Sin que se haya Formalizado El contrato En ese En ese caso Se debe reparar El interés Negativo Ustedes recuerden Que hoy Todos los contratos Son consensuales No existen Contratos Reales Como era El depósito Como era El mutuo Perfeccionaban Con la entrega De la cosa Y aquí Van a producir Efecto jurídico A partir del momento Que yo te daba El dinero O que yo te daba En depósito La campera O te daba El depósito El auto O te daba El depósito Eso Eso se llamaban Contratos reales Que hoy No existen Todos Son Consensuales Por el simple Acuerdo de voluntades Ya quedan Obligados Las partes Ahora bien Hay determinados Casos Que existen Por supuesto El tema De una existencia De la forma De una forma Sugerida Para poder Probar El contrato ¿Eh? Ustedes acuérdense Que existe La libertad De formas Las partes Pueden adoptar Las formas Que les juzguen Conveniente Pero hay Determinados Negocios Que te impone A veces Te sugiere Una forma Para probar El negocio El acto Y otras Y otras veces La forma Hace a la existencia Y a la validez Entonces Es una forma Impuesta Y no sugerida Sino que Va a ser A la validez Y por ejemplo El contrato De compraventa Que debe ser Hecho por Escritura pública Se celebra Por Un contrato De compraventa De un bien Inmueble Se celebra Por Instrumento Privado Y no Por escritura Pública En alguna Medida Va a ser Un documento Un contrato Va a ser Un contrato Que no va a producir Los efectos De la compraventa De un bien Inmueble O sea No va a transmitir El dominio Va a producir Otros efectos Va a ser Un contrato Que lo obliga A llevar A la escritura Pública Eso es lo que Se llama La conversión Del negocio Jurídico El sistema Dice Bueno Está bien No se observó Esta forma Pero vamos a Vamos a convertirlo Que los queden Obligados A llevar A la escritura O el caso De las sociedades Con las constituciones De sociedades Que luego No se formalizan Por escrito Que dan Valen como sociedades Sí Pero después Se pueden convertir Que se Van a observar Después La inscripción El registro Del público Comercio Y la escritura Pública Sería el caso Donde a un contrato Se lo convierte En otro Para dotarlo De eficacia Porque era válido Pero ineficaz Claro O sea Es un contrato Es un contrato Válido ¿Sí? Es parcialmente Eficaz Digamos En cuanto A la finalidad Del contrato A la finalidad Del contrato Vamos No es plenamente Eficaz Pero es un contrato Que obliga ¿Sí? A darle La eficacia A través De la conversión Del negocio ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Una de las grandes discusiones Que existía En doctrina Y esto Era en el artículo 1185 Del viejo código Que se hablaba De que se debía Hacer por estructura Pública Bajo pena De nulidad La transmisión De bienes Inmuebles Entonces se decía Que si vos hacías Un contrato De compraventa De un bien Inmueble Por boleto Hablaba Si era un Precontrato Una promesa De contrato Si era un Contrato Se discutía Todo eso La realidad Es que Es un Contrato Lo que pasa Que no va a permitir La transmisión De la propiedad Del inmueble A favor del comprador En tanto y en cuanto No se observe La escritura Pero es Contrato Que obliga A las partes Claro Eso le iba a decir Yo leí Que tiene una ineficacia Relativa Digamos que es inopolible A terceros Hasta el momento De que se haga La escritura Pero hay un proceso Por ejemplo En el ámbito procesal Que es el juicio De escrituración Entonces ya es válido El contrato Para llevar ese proceso A un juicio O sea La relatividad Le daría la posibilidad A las partes Que exige su cumplimiento Por eso tiene validez Pero carece De una eficacia Relativa El contrato Es pleno De válido Entre las partes Pero no O sea No va a surgir Los efectos Plenos Propios De la compra Venta De un bien inmueble Porque todavía Falta cumplir Un paso Entonces Es válido Entre las partes Pero Es parcialmente Eficaz Respecto De terceros ¿Está claro Lo que quiero decir? Por eso está La conversión Del negocio Decir Bueno ¿Por qué? Porque antes Decía Ese contrato Que no se observaba La forma Era nulo No La sanción De nulidad Es una sanción Que le Pica eficacia Al negocio No la Anulabilidad O sea La nulidad Absoluta De un Acto Jurídico Es una sanción Grave Es la inexistencia Prácticamente De un acto En materia De contratos Los únicos Que requieren La observancia De la escritura Pública Son los actos Que son a títulos Gratuitos Y que son De disposición Como puede ser La donación De un bien inmueble O la constitución De una renta Y la financiera Gratuita De todo Por ejemplo Ese contrato Compra-venta Que es hecho En boleto En instrumento privado Válido Entre las partes Pero es inoponible A terceros Es ineficaz Frente a terceros Es más Ni siquiera Si celebramos Un acomplamento De un bien inmueble En forma privada Sin certificar La fecha Ni siquiera Ese documento Prueba La existencia De la fecha Empezada En el mismo No tiene fecha cierta Tendría fecha cierta Si Como Para aprobar La fecha Que se celebró El contrato Tendría fecha cierta Si se timbra El contrato O si se certifica La firma O si Si alguna De las partes Falleciera La muerte De una de las partes De la existencia Fecha cierta Al acto No fue una pregunta De respecto No Le quería hacer Una consulta En relación A la teoría General De las nulidades Porque el 392 Infine O sea Como que se me Contradice Con el primer Párrafo No alcanzo A entender Esa parte Donde me dice Que A ver Los subadquirentes No pueden Ampararse En su buena Fe Y título Oneroso Si el acto Se ha realizado Sin intervención Del titular Del derecho Como que se me Contrapone Con lo que dice En el primer Párrafo ¿Qué artículo? 392 Sí Este 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 artículo 392 Es el Artículo 1051 Del 1051 Del Código Civil Todos los derechos Reales o personales Transmitidos a terceros De un inmueble O un inmueble Registrable Por una persona Que ha resultado Ser dueña O adquirente En virtud De un acto nulo En principio Quedan sin ningún Valor Y pueden ser Reclamados Directamente Del tercero Excepto Contra el Subadquirente De derechos Reales o personales De buena fe O sea El tercer Adquirente De buena fe A título Oneroso Le es Inoponible La nubidad Del acto Entonces Vos tenés La Oponibilidad Positiva Y negativa ¿Está? La Oponibilidad Positiva Es Cuando vos Hacés La transmisión Del dominio Y la inscribís Hacés El acto Plenamente eficaz Y oponible La trasera Mediante La publicidad Mediante La publicidad Ese es un caso El otro caso Es Este que te dice El 392 Subadquirente Son los terceros Adquirentes De buena fe Y a título Oneroso Por ejemplo Yo Te transmito A vos Un inmueble En virtud De un acto Nulo Un acto Que tenía un Vicio Porque no Tenía facultades Y ocupaste El inmueble Etcétera Y vos Después Lo transmitís A un tercero Ese bien Inmueble Si bien Vos fuiste Adquirente En virtud De un acto Que era nulo Que tenía un Vicio El tercero No le es Oponible La existencia De ese vicio No se Le puede A lo sumo Que ahora Vos como Adquirente Podrás Reclamarle Los daños Y perjuicios Al que te transmitió En virtud De un acto Nulo ¿Se entiende Lo que digo? Al primer Transmiso Los adquirentes No pueden apararse En su buena fe Y título Oneroso Si el acto Se ha realizado Sin intervención Del titular Del derecho Es decir Sin La persona Que le está Transmitiendo Ese Adquirente Que vino En virtud De un título Nulo ¿Se entiende Lo que digo? Vos llegas A ser propietario En virtud De un acto Nulo O anulable Y después De buena fe Lo transmití A un tercero Después lo transmitís A un tercero De buena fe Ese acto Es válido Para el tercer Adquirente De buena fe ¿En qué medida Puede no ser Válido Para el tercer Adquirente De buena fe? En la medida Que ese acto Que haya celebrado No lo haya hecho Con el titular Con el que adquirió Anteriormente ¿Se entiende Lo que digo? ¿Está claro Lo que digo? Sí, sí Ahora sí Eso es el caso De oponibilidad Positiva O oponibilidad Negativa Puede ser Que el acto Es nulo Entre las partes Pero es válido Entre terceros Entre a terceros O el acto Es válido Entre las partes Pero es inoponible A terceros El caso típico Del boleto De compraventa De un bien inmueble Es válido Entre las partes Pero es inoponible Ante el tercero Pero yo tengo una duda Acerca de lo que Vio la doctora Casal Que me quedó todavía La duda Y no me la puedo sacar Y estuve leyendo Quiero saber bien La diferencia En cuestiones objetivas De la rescisión Unilateral Y la revocación Los aspectos Bien Porque los leo Y me siguen Surgiendo dudas La rescisión Y la revocación Hoy el código Trata de rescisión Revocación Y resolución Casi de manera Similar Sin embargo Los conceptos Son distintos En primer lugar La revocación Es contra actos Unilaterales Revoco el mandato Revoco la donación Retrotraigo Mi voluntad Que le confería A otro ¿Está claro? Revocación Extingo El contrato En virtud De un acto Que depende ¿De quién? Del otorgante Del acto El donante El mandante ¿Está claro? Y no se necesita Ninguna causal También puedo revocarlo Porque hubo Un cumplimiento ¿Es así o no? Porque se basa O puedo revocar Se puede revertir Una donación Por ingratitud O por no cumplimiento Del cargo Lo que sea Pero lo que quiero decir La revocación Es cuando Hay un acto Unilateral Donde uno Decide Dejar sin efecto El contrato ¿Hasta ahí estamos? En la rescisión Es Así como existe El mutuo acuerdo Para celebrar Un contrato Existe el mutuo acuerdo Para dejar sin efecto Un contrato Así como las partes Decidimos Celebrar un contrato De locación Por un término De 36 meses Así en cualquier momento Podemos decidir De mutuo acuerdo Por principio De autonomía De voluntad La rescisión Del contrato Es otro acuerdo De voluntades Que tiende a dejar Sin efecto El contrato Hasta ahí vamos Esa es la rescisión Pueden ser que las partes De común acuerdo Pactan Dicen Bueno che En cualquier momento Mira yo la verdad Que me estoy yendo A viaje O sea no me da utilidad El contrato De Voy a estos contratos No quiero Meterme en contratos Comerciales De larga duración Porque ahora Les voy a explicar Pero supongamos En una En una En una locación O bueno En un suministro De mercadería En una distribución De mercadería Soy representante Vendo Etcétera Bueno mirá Se ha votado El mercado Etcétera Etcétera Sin causa Las partes Decimos Bueno mirá Quiero rescindirlo El contrato La parte Bueno está bien A mí también No quiero tener A alguien Que no me puede cumplir O que no entiendo Tus necesidades Porque partiendo De la buena fe Así como decidimos Celebrar el contrato Podemos tener La libertad De dejarlo Sin efectos Y sin Sin penalidades Se puede rescindir Hasta ahí vamos Es decir Tenemos la Revocación Contra La La decisión Que uno De propia Voluntad Revoca Su La voluntad Expresada Anteriormente Actos unilaterales Mandato Donación La rescisión Cuando dos partes Así como se pusieron De mutuo acuerdo Para celebrarlo Se pueden poner De mutuo acuerdo Para dejarlo Sin efecto ¿Está claro? Y en ese mutuo acuerdo Para dejarlo Sin efecto Prevalece Autonomía Voluntad Y podemos decir Bueno está bien Pero te voy a compensar De alguna manera O no necesito O lo que sea Extinguimos el contrato Y la otra forma De extinción Es la resolución La resolución Hay un elemento Subjetivo Hay un elemento Que es el incumplimiento Contractual ¿Está claro? No hay Esas son Las tres figuras ¿Está ahí vamos? ¿Está claros Los tres conceptos? Resisión Revocación Y resolución ¿Está claro? Ahí me quedó Claro La diferencia La rescisión Espérenme La rescisión Es un acuerdo De voluntad Para dejar Sin efecto Puede provenir De fuente legal La ley Puede disponer La rescisión Puede ser De fuente convencional Las dos partes Se ponen de acuerdo Para dejarlo sin efecto Y puede ser Unilateral O bilateral ¿Qué es esto De rescisión Unilateral? ¿Qué es lo que puede? ¿Cómo? Si las partes Se pusieron de acuerdo Siempre tiene que haber Bilateral ¿Es así o no? Tiene que haber Un principio de acuerdo Para rescindirlo Sin causa Y no para retirarse Entonces La rescisión Unilateral Es cuando las partes Al momento De celebrar el contrato Pactan una cláusula Que cualquiera De ellas Podrá rescindirlo Sin expresión De causa Comunicándole A la otra parte Con una cierta Antelación Esto se da Por ejemplo Mucho en los casos En los contratos De larga duración En los contratos De concesión De agencia De representación Donde transcurrido Donde por ejemplo Hay una inversión Económica Proyectada O sea Al momento De celebrar el contrato Dicen Bueno Cualquiera De las partes Podrá rescindir El presente Contrato Transcurrido Cinco años De su celebración Y con una Comunicación Con una Antelación Suficiente A 180 días O 60 días Según la naturaleza Del contrato O sea Que las partes Al momento De celebrar El contrato Se crean Una cláusula Que es accidental Que la incorporan Y por imperio La voluntad Le dan La forma Que quieren A la rescisión Esa es la rescisión Voluntaria Unilateral Que cualquiera De las partes Va a poder Hacer uso De ella Y la pactan Al momento De ser legal La otra La otra forma De rescisión Es la legal Que la ley Te dice Que se puede Rescindir El contrato El caso Típico Es en las Locaciones En la ley De locaciones Van a ver Que transcurridos Seis meses De la locación El locatario Puede rescindir El contrato En cuyo caso Pagará Una penalidad Un mes Alquiler O dos Según En qué año O un mes Y medio Perdón O dos Según En qué año Eso lo llama Rescisión legal La parte No la pactan Pero la ley Si lo dispone Claro Entonces Hoy Hay rescisión Unilateral De vocación Unilateral Que generalmente Siempre unilateral Y resolución También unilateral ¿Está? Y el código Te establece Las pautas O el mecanismo De cómo Poder rescindir Qué efectos Produce cada uno Son distintos La rescisión Efectos Hacia el futuro Los actos Ya cumplidos Quedan firmes Ex-num La resolución Es ex-num Los efectos Se retrotraen Para atrás Salvo Los actos Que ya quedaron Salvo aquellos actos Que hayan quedado Confirmados Y sobre todo Respecto del tercero ¿Está? Por eso yo le quería preguntar Porque me surgió la duda Por eso a veces En la resolución Sí No, no Decime Yo No, no Decime la duda El contrato Bilaterales Dice En el 1081 En el inciso B Las prestaciones cumplidas Quedan firmes Producidos Sus efectos En cuanto Resuelva Resulten Equivalentes Y no son divisibles Todas esas cuestiones Que dice el artículo Ya quedan firmes O sea No se puede Volver para atrás No Depende O depende De la naturaleza Si es Revolución bilateral O revocación No, no Claro Pero por ejemplo En la resolución En un contrato De duración Donde por ejemplo Hay determinadas Prestaciones Que quedaron firmes Y uno por ejemplo Ya dispuso De la cosa Que le entregaron O etc La resolución Retrotrae los efectos Para atrás Pero hay algunos actos Que ya quedaron Cumplidos Que no se puedan Retrotraer Pero En principio Los efectos Son retroactivos Si lo dice No me acuerdo En que artículo Estamos Lo que yo le dije Era en el 1881 Pero los efectos Y las imposiciones Están en el 1078 Profe En el caso De la rescisión Sería El pacto Comisorio ¿No? Que cuando está Declarado Como cláusula En un contrato Sería un elemento Occidental Y si no está Declarado Sería un elemento Natural No No, no El pacto Comisorio Chicos El pacto Comisorio Es ante El incumplimiento Contra El pacto Comisorio Es resolución Del contrato No es Resisión Del contrato Hoy el código Lo que tiene Que las disposiciones Generales Para la extinción Para la declaración De una de las partes Excepto Les da Un mecanismo Similar A la rescisión La revocación O la resolución Comunicarlo De una manera Extinguirlo Tiene que haber Se puede hacer Estar judicialmente O no Tiene que haber La causa Tiene que ser Causa suficiente En alguna medida O tiene que haber Una comunicación Dirigida a todos Se pueden oponer En fin Establece una serie De pautas Pero lo que Lo más importante El concepto De cada figura Es distinto Y en la medida Que tengan claro Cada concepto Cada figura Va a jugar De distinta manera Según la normativa Del código ¿Se entiende? La rescisión No necesariamente Tiene que haber Incumplimiento contractual No hay Incumplimiento contractual Hay mutuo acuerdo Para salirse Entonces ahí No hay ningún Elemento Digamos Que provee Venga de un Incumplimiento contractual Puede ser Que en este En estas situaciones De pandemia Que tenemos ahora Muchos Muchos negocios Que hayan Las partes De común acuerdo Hayan rescindido El contrato Lo hayan dejado Sin efecto No te Hay imposibilidad De cumplimiento O no ser Esa Que se conjugan Con todos los conceptos De la De De hecho De las obligaciones Y del cumplimiento De las obligaciones Están relacionados Pero lo que les quiero Significar Que el concepto De cada uno Es distinto Hoy Los tratan Similar Por eso les comencé Diciendo Inclusive Vélez Antes Confundía conceptos De revocación Y rescisión Los trataba Casi iguales Como Sinónimo Y en realidad No El pacto Comisorio Es sinónimo De resolución Contractual Es resolución Contractual Incumplimiento Contractual El pacto Comisorio Nosotros La parte Podemos Prever ¿Se acuerdan Que yo le dije Que muchas veces Uno cuando Hace un contrato Es como el artesano En los contratos Paritarios Uno es como El artesano Que pergeña Todas las cláusulas Y que siempre En materia Contractual Muchas veces Tenemos que pensar Mal para Minimizar Entonces nosotros En un contrato Podemos estar Poniendo La posibilidad De que en caso De incumplimiento Sobreviene La resolución Y entonces Ahí estamos Hablando De un pacto Comisorio Preso A través De una cláusula Que ni siquiera Muchas veces Puede disponerse De que ni siquiera Tenga que intimarse Que de mero Incumplimiento Del contrato Trae aparejado La resolución Si se debe Comunicar Por una cuestión De buena fe Y hacerle saber De que quedó Resuelto El contrato Pero si Estaba pactado Espresamente De pleno derecho Ya opera La resolución Si no Ha pedido También puede ser Que en esa cláusula Claro Pero también puede ser Que en esa cláusula En ese pacto Comisorio Expreso Como una cláusula Del contrato También podemos decir Que nos sometemos Al mecanismo Que está previsto En el artículo 1078 Del código civil ¿Sí? O al 1084 ¿Y qué mecanismo De la notificación De los 15 días? Etcétera Etcétera Donde está Luz variante ¿Sí? De pedir El cumplimiento Bajo perseguimiento Resolución Y demás Acá prevalece La autonomía Pero la La causa De resolución Es sinónimo De incumplimiento Es una forma De definición Anormal Contrato Según Alterismo La forma Natural De definición Del contrato ¿Eh? Acumplimiento De las prestaciones Por ambas partes Acumplimiento Sí Otra forma De 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 Extinción Del contrato Puede ser Por la frustración De la finalidad Por la imposibilidad De cumplimiento Pero estas Estas Son causales Están previstas En el código Y que en alguna medida No dan lugar A responsabilidad Están justificadas En relación a eso Y me estaba acordando La pregunta que hizo Juan Creo que ayer La imposibilidad De cumplimiento Solamente Se da Cuando no se No hay obligaciones De género ¿No? Porque si no Ya sería fuerza mayor No, porque el género Perece Dijo Oscar Exacto El género nunca perece Claro El género nunca perece Porque el género En alguna medida Está indeterminado O sea Está determinado El género No está individualizado La cosa Pero siempre Si sabe Yo le había preguntado Sobre el tema De la imposibilidad Yo le había preguntado Sobre el tema De las obligaciones Linerarias Sobre el tema De la imposibilidad A partir del CEPO Que tenemos Cambiar en nuestro país La imposibilidad De conseguir dólares Por el mercado Si no Me dijo Que no Porque el género No perece Y porque aparte Uno podía Recurrir al contado Con liquidación Para poder acceder Entonces uno No podría Poner el objeto Imposible de cumplimiento En ese contrato Porque el género No perece Eso Las obligaciones De género Vinieron a sustituir Las obligaciones De dar Obligaciones Determinado La cosa No hay obligación De cumplimiento ¿Se entiende? Te voy a vender Un caballo Te voy a vender Un caballo Ahí está el género Y la especie ¿Sí? El caballo Pero se necesita Que La determinación Para dar Lugar al cumplimiento De la obligación En tanto Y en cuanto Está indeterminado En alguna medida Para que haya Obligación de cumplimiento Se tiene que Determinar ¿Y quién tiene La potestad De determinar El género De lo que se va A entregar o no? En definitiva El principio Es el deudor Claro que haya sido Pactado por el acto Yo te digo Te voy a entregar Los cuatro autos Que tengo En mi En mi En mi Agencia de venta De autos De los diez Que estoy presentando De manera Genérica En forma Indeterminada Que te voy a entregar Cuatro autos ¿Sí? Ahora bien El tema De la determinación De la obligación De género ¿Qué tiene La potestad? En principio Se tiene que cumplir En base Al principio De buena fe ¿Por qué? Porque si Está indeterminado Y soy yo El que tengo La potestad De entregarte Los cuatro autos Entonces Tengo que entregar Los cuatro Peores autos Por decir algo ¿Está claro? Esto ya hace algo Más al derecho De las obligaciones Cuando estudiaron Las obligaciones De género Bueno Sí, sí, sí Hablamos en el contexto De que dio Un repaso general De obligaciones Ah, bueno Sí, sí Está bien Por eso No, yo por mi parte Aclaro que el 1079 Dice que la rescisión Unilateral Y revocación Producen efectos A futuro Y que la resolución Produce efectos Recto activos Entre las partes Y no afecta Derechos adquiridos A título venoso Por terceros De buena fe Quería aclarar eso Y eso está relacionado Perdóname Perdóname Un minuto A ver Quiero ver nada más ¿Quién es el? ¿Están llamando? Ahora te llamo Termino una clase Y te llamo Está relacionado Con el 300 ¿Cuál era Que vimos hoy? Maximiliano Le dijiste el 384 El 392 De la nulidad Los efectos Los 392 Ponele Vos lees Este también Los terceros Adquirientes De buena fe Lees inoponible Todos esos actos Que pueden ser Declarados nulos O resueltos Por incumplimiento Porque tenés que darles Seguridad jurídica ¿Entiendes? Sobre todo A los terceros Adquirientes De buena fe Perdón Porque Estoy tranquilo Hola Estoy en clase Ahora te digo Ahora te llamo Ahora te llamo Acá Acá Si no Chau ¿Está chicos Claro? Sí O sea Piensen Piensen O sea Piensen 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 En las situaciones Piensen En los principios Piensen Que en materia De contratos Siempre se trata De sobrevivir El contrato Dar seguridad Jurídica A los actos Frente a Determinadas Circunstancias Porque si no Estaríamos En un estado De inseguridad jurídica Frente a La innumerable Vecilitud Que hay en los negocios Pero bueno Bueno No hay más No hay preguntas más Vamos Los quiero mañana Con toda la fuerza Les deseo Lo mejor Chicos Les deseo Lo mejor Quiero El corazón Espero que Seguramente Van a andar bien Por lo menos Los que siempre Participaron acá En clases Espero que les vaya Les va mal Va a ser un fracaso Te lo digo Así mirándolo A todos A los ojos Porque no entendieron Nada De lo que les explicamos Pero no Pero yo creo que Si tienes Tienes compromiso Yo lo único que espero Es que no me jueguen Contra El haber leído Tanta teoría Del código viejo Y no equivocarme Por eso O sea que Hoy voy a estar afilado Con el código Porque ya le di Al Terini A Emoseto y Rafa Y no me quiero marear Porque como tiro Los artículos viejos No me quiero equivocar Con eso Hay otro tema Va a llegar Un momento Del día Que hay un momento Que ustedes ya Lo que tienen Metido en la cabeza Lo tienen metido En la cabeza No les va a entrar Hasta les puede llegar A desordenar Las ideas Por lo menos Así decía yo Porque si hubo un momento Donde vos Ya No puedo O sea Estudiaste Y dijiste Bueno Ahora Por ahí te quedás Pensando En los conceptos O qué sé yo O qué sé cuántos Pero también Tenés que dejar Respirar a la mente Por lo menos Hoy Digo a todos Aquellos que tienen Un compromiso Con aprender ¿Por qué? Los conceptos Los tenés Bueno Porque si no Es como que llega Un momento Que te Te parecen En los exámenes Yo di Todos mis exámenes Orales Jamás Di Un examen Escrito Pero Eran 41 Baterias Teníamos Mesas de examen ¿Saben cómo era El sistema? En el programa Sacabas bolillas Y empezabas Por el punto 1 De la bolilla Que te tocaba Te tocaban Punto por punto Voy a lo siguiente Pero En un momento Había como que Sentía uno Que tenía un vacío Pero cuando te enfrentabas Ahí al examen Si lo sabías Si habías estudiado Lo habías aprendido O Lo razonabas Lo terminabas Acá Bueno chicos Les deseo Lo mejor Por mañana Después vemos Vemos Y Después viene el recuperatorio Volvemos a cursar Después del recuperatorio ¿Cómo? ¿Se vuelve a cursar Después del recuperatorio? Sí, sí Claro Se diría O sea Ah, perfecto Pero hay una de esas Capaz que vemos Después En WhatsApp Yo les digo Estoy muy saturado De El Zoom La verdad Se está Leí La verdad